Tremenda piedra que nos hiciste ya Ay, pero la mata La mata, hijo Tremenda piedra que nos hicimos No, si, la van agarrada ahí, la haría al monte La agarran ya Bueno, la primera la sacó del cabo de la orillita No, será delgado Bien, delgado, pillaste una liere, bien Buenas, Rúcio, muéstrales libres Muéstrales libres acá Vean La perra, como se corredora con ese Mira las manos, le dijeron, tira la elástica No, si, esta perta tiene un dedo Le pillamos una libere, la sacó delgado del monte Los perros la fueron a pescar casi allá abajo Está helada, los perros se partieron las manitas Alguna de perra se rompió Al ladito de la uña Donde está el, está duro en la tierra Pero ya agarramos la primera Así que, vamos a ver si podemos sacar otra Dependiendo como esté aquí O igual como andan los perros Algo que decir los topísimos Y usted tío Toño Algo que decir Aquí el otro día agarramos las libere Ah, agarramos las libere Otra que salió Sí, sí, la vi Cruzó para allá para el monte Allá, allá, la libre ¡Vamos a las libere! ¡Vamos a las libere! ¡Vamos a las libere! ¡Vamos a las libere! ¡Ya, los perros! Se me perdieron allá en el bajo La rachela adelante Parece que se agarró Mi perra aquí Sí, iba a mirar Ya, va todavía la libere arrancando ¿Aquí atrás? ¿Aquí adelante? No sé Salió para acá Y alcanza el puro poto a la libere Parece que se agarró Toda la perra iba corriendo Mirá, yo beca Sí, no te he ido ¿Qué es lo que pasó? Nos salió una libere Y yo me gané allá En vez de estar aquí La libere arrancó por aquí Para allá Mi papá anda con un palo Buscándola en el monte Sorrero viejo Y la libere le corrió Todo aquí Parece que no lo agarraron los perros Pero bueno Estuvo bonita la carrera Correron a todos los perros Ahí está mi perra ¿Se salió o no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Rachel? Está cansadita ¿Algunas palabras, Rubén? ¿Y tú, Rubén? No, nada Cansado Cansado Están los perritos ¿Qué te pasó, Rubén?